Os voy a explicar cómo llegar a la cabaña yo soy. Cuando llegues al Monseigne, camina por este bosque. Cuando llegues a este árbol, gira a la derecha hasta que llegues a este otro árbol. Ojo no confundir con este, que son muy parecidos. Luego camina y justo llegar aquí, sube por allí. Y cuando llegues aquí, verás un puente colgante. Lo cruzas, luego verás las escaleras, las subes y listo. No tiene pérdida. Eso, o comenta este vídeo, como ha hecho ella, y te llevamos nosotros, que es más fácil.